Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. En la cápsula del día de hoy quiero hablarles acerca de los esports o los deportes electrónicos. Y es que alguna vez los videojuegos fueron vistos como una pérdida de tiempo, un hobby o pasatiempo más, pero ahora los juegos competitivos y los esports o deportes electrónicos pueden abrir muchas oportunidades para todos los involucrados, incluso puede ser una carrera profesional. Pero ¿cómo empezar en los deportes electrónicos y en esto de los juegos competitivos? Ten en cuenta que no es necesario ser un jugador profesional para ser parte de esta tendencia de los deportes electrónicos, ya te lo diré más adelante. Pero si te interesa iniciar tu carrera como jugador profesional, lo primero que tienes que hacer es elegir un juego. Probablemente ya tengas algún tipo de experiencia con videojuegos, así que ya sabes más o menos por dónde quieres competir. Pero si no, te voy a decir ahora los esports más populares. Estos son los MOBA, que es una abreviatura de Multiplayer Online Battle Arena. Los MOBA son competiciones donde por norma general dos equipos formados por cinco jugadores cada uno compiten uno contra el otro. También hay competiciones de cartas, de deportes, de shooters o disparos. Hay videojuegos de estrategia y videojuegos de lucha, así que tienes que elegir el que más te guste y luego elegir una plataforma que se dividen en dos. Puedes bien jugar en una consola como PlayStation o Xbox o puedes ser un jugador de PC. Es decir, jugar en un ordenador o en una computadora. Personalmente, pues a mí me gustan más las computadoras, pero no importa mucho que decidas porque para los dos tipos de plataformas hay competiciones disponibles. Después lo que tienes que hacer es estudiar tu juego. Aunque seas muy bueno, siempre va a haber alguien que es mejor que tú. Y estas personas suelen transmitir en Twitch o poner tutoriales en YouTube. Hay mucha estrategia en los juegos competitivos y esas estrategias se renuevan constantemente, así que tienes que dedicar parte de tu tiempo a estudiar los aspectos más importantes de tu juego en estas plataformas. Pero como lo dije, no tienes que ser un jugador profesional para ser parte de este mundo de los esports. Hay también muchas oportunidades como gerente de redes sociales, administradores de eventos, un agente, un patrocinador, puede ser streamer, anfitrión, puedes incluso ser un entrenador de jugadores, puede ser un periodista especializado en esports, puede ser un especialista en ventas y marketing o hasta puede ser árbitro. Si quieres saber de ofertas de empleo relacionados con los esports, hay dos portales que te recomiendo, Hitmarkerjobs y Rektjobs, aunque yo misma estoy pensándome abrir un sports bar, que creo que son un concepto muy original. Pues hasta aquí mi cápsula del día de hoy, espero que les haya gustado. Nosotros volvemos ahora a cabina con Tony Nis y más de mexicanos por España. Hasta la próxima.